El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, afirmó que a cinco semanas de iniciar el ciclo escolar 2016, de las 13.500 escuelas que existen en el estado, solo 42 de estas no han iniciado clases de manera regular. Esto se debe a conflictos que prevalecen en comunidades entre padres de familia y maestros. Pues llevamos ya un mes y una semana, cinco semanas que arrancamos el ciclo escolar, desde el 22 de agosto, como ustedes lo saben, en un proceso de regularización normal del servicio educativo. Quiero informarles que estamos ya con el servicio educativo prácticamente al 100%, ya estamos en una nueva fase, ya no estamos en la apertura, ya estamos en la fase de la operación regular del servicio educativo. Hoy en día tenemos reportes solamente de incidencias en 42 escuelas, en donde tenemos algún tipo de conflicto, en las comunidades, en los padres de familia, hay servicio parcial y estamos trabajando muy intensamente en esas escuelas para que ya tengamos el 100%, estas 42 escuelas representan el punto 3% del servicio educativo de las cerca de 13.500 escuelas del estado de Oaxaca, entonces ya podemos decir que estamos en la fase del servicio general. El funcionario estatal precisó que seguirá analizando cada una de estas escuelas para darle pronta solución a estos conflictos, de tal manera que los alumnos no se queden sin maestros. Asimismo, dijo que confía en que las actividades escolares se regularicen en el menor tiempo posible, ya que los más perjudicados son los niños y niñas. También empezar a atender las problemáticas y las demandas de los profesores. Como ustedes saben, abrimos hace un par de semanas aproximadamente nuestras líneas telefónicas a los maestros para que puedan ellos buscarnos, poder tratar alguna problemática y quiero compartirles hasta el día de ayer hemos tenido 15.650 llamadas telefónicas al instituto para resolver distintos casos de los profesores, desde dudas que tienen ellos respecto a sus trámites de jubilación, respecto a que nos comentan de descuentos injustificados que les llegaron a ellos, respecto a alguna problemática en la plantilla de profesores, las hojas de servicio. Entonces, estamos teniendo un funcionamiento del instituto, a pesar que las oficinas físicamente no las tenemos todavía, hemos abierto por otras vías el servicio del instituto a los maestros y hemos tenido una respuesta muy positiva. En lo que respecta al ciclo escolar, dijo que este continúa con normalidad en la mayor parte de las escuelas. Asimismo, ya se están realizando acciones para mejorar los planteles y dotarlos de mobiliario. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.